Desde las redes sociales me escriben con un nombre de varón, el nombre de Cristian. Cristian tiene varias versiones en distintos idiomas, pero su raíz es el griego y significa Cristo, consagrado a Cristo. En la religión católica llamamos Cristo a Jesús Cristo, pero la raíz de Cristo es la humanidad, todos vistos como hijos de Dios. Si te llamas Cristian, procura ver a la humanidad como esa gente que va a recibir los bienes que tú dejarás, hacer un aporte a la humanidad. Por cierto, casi todos los días me encuentro con Cristian Mavares, que es un big fan de este programa y quería que cuando dijéramos el significado de su nombre, resaltáramos que él es nuestro fan. ¡Complacido!